Un día un virus novato llegó a un lugar bello pero también misterioso llamado CPU y le llamó mucho la atención todo lo que ahí veía. El virus entró a aquella zona y caminó lentamente entre los buses y una resistencia y encontró una inscripción que decía el bus permite la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, evite perderse. Después siguió caminando y dejó que sus ojos se posaran en cada detalle de ese paraíso digital. Sobre uno de los buses descubrió una inscripción, aquí yace Pilastemo, vivió 5 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Esto se sabía ya que conserva algunos datos del sistema como la hora, la fecha del sistema y algunas configuraciones esenciales del sistema. Se sobrecogió un poco al darse cuenta que este espacio lleno de orificios no era simplemente un hoyo en el camino, era una lápida. Sintió pena al pensar que una parte de la computadora de tan corta edad estuviera desoldada de la Modeport, que es una tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan los componentes. Mirando a su alrededor, el virus se dio cuenta que los hoyuelos de al lado tenían también una descripción. Se acercó a leerla y ésta decía, aquí yace procesador Pentium III, también conocido como CPU o Micro. Era el cerebro del PC. Su función principal era la de coordinar a los diferentes elementos del equipo. El virus se sintió terriblemente abatido. Ese hermoso lugar era un cementerio de computadoras y cada hoyuelo era una tumba. Una por una leyó las ranuras, todos tenían inscripciones similares, su nombre y la función desarrollada. Pero lo que más le sorprendió fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los seis años. De pronto, se oyó una voz misteriosa que le preguntaba, ¿Cómo es que llegaste a aquel? El virus novato le responde, No lo recuerdo, solo recuerdo que al entrar vi una inscripción que decía, Bios, sistema básico de entrada y salida. Pero aparte de eso, no recuerdo nada más. Y después de eso, con duda le pregunta, ¿Qué es ese lugar? Y el virus le contesta que cada vez que uno de sus parientes pasa por un lugar de la CPU, queda inservible y la tienen que retirar. El virus novato le dice que él no quiere hacer daño a tan hermoso lugar, así que le pide que le muestre por dónde pasar para evitar dañarlo. Claro, yo te mostraré el camino. Y empiezan a andar por las líneas del bus, y en eso el virus novato dice, ¿Qué es eso tan brillante que se ve a lo lejos? Es el reloj en tiempo real, su función es de sincronizar las señales del sistema, pero evitemos pasar por ahí. Y suben a un abanico donde se puede apreciar toda la motherboard, y le dice, solo faltan tres cosas importantes para evitar dañarlo, las cuales son, la memoria caché, que es un buffer especial de la memoria que poseen los ordenadores. Segundo, Slot de expansión, esta ranura de 16 bytes, fue diseñada para dispositivos con placas de gran tamaño. Por último, y la más importante, está el chipset, es el conjunto de circuitos que nos encontramos sobre la placa base. Este se encarga de conectar los distintos elementos que se encuentran en el interior de la CPU, sin este, todo lo que ves no podría existir. Muy alegre, el virus novato, casi exterminado por un antivirus, encontró la forma de salir sin causar daño a aquel hermoso lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!